Acá sí están buenos. Pues bienvenidos a La Cocina del Sol, la cocina más sabrosa de la televisión mexicana. ¡Sí, señor! Y es Juebebes, Juebebes. Así que ya saben, se acerca el fin de semana. Y te recuerdo que los mejores partidos de béisbol, ¿dónde los vas a poder disfrutar en exclusiva? Aquí, en Imagen Televisión, los sábados y los domingos. Así que nos vemos el fin de semana. Y venga el momento del beso. Y ahora... Agarra a Ecuador o algo. Venga, para allá. Ahora les toca a ellos. Los agarran así. Beso, beso. Ay, bien agarrado. Qué rájate que nos agarran y distraer los nombres. Yo quería hacer así, pero medio beso, en plena. ¡Bravo! Y bueno, ya estamos por acá. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Es Jueves de TVT. Ya hay que vivir la vida, hay que disfrutarla. Exacto. ¿Qué es TVT? Sí, 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 porque las arreglaciones luego... Ustedes deben saber más, es los jueves, siempre en las redes sociales dicen que es como recordar lo antiguo, lo viejo, lo que te da emoción. Y hoy tenemos una canción. A ver si conocen esa. ¡Arránquese, maestro! ¡Ven, Artur! ¡Ven, Artur! ¡Ven! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Bien, Artur! ¡Bien, Artur! ¡Muchachos! Todos los que nos están viendo. Y así como vamos, que hay en casita que nos siguen, ¿se acuerdan de esta ocasión? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Oigan, en vivo en Jueves, así como ya los levantó Mau de la cama, vamos a hacer costillas de cerdo, en adobo, pero con chilacayote. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Justo como las están viendo ahí. Con chilacayote. Con chilacayote. Este es el famoso chilacayote. Es el famoso chilacayote. Perdón, en mi vida. No te preocupes, vamos a platicar de eso. Voy a ir con los pasos del adobo, porque hoy nos vamos a enfocar. Las costillas ya están cocidas. Ajá. Las costillas ya hemos cocinado aquí y hay que guardar el caldo de la cocción, que es donde hay sabor. Ah, que es ese que nos da sabor en todo. Vámonos con el adobo, ¿sale? Después del adobo, Mau, voy a ir con las especias y me vas a ayudar a licuar. Ya tengo guajillo, que está hecho puré, tengo chile ancho, que está suavecito, le quité las semillas y con el caldo de la cocción. Es para ser la salsita, ¿verdad? Y de este lado me voy, voy a... Cuando tengo un sartén caliente, tengo las especias que esclavo, aguas, si tienen en polvo, para que no se vayan a empezar como a salpicar o por ahí sea difícil para ustedes. Lo que estoy haciendo es orégano, clavo y laurel y también ajo. Las especias hay que calentarlas o le tenemos que subir su propio aroma, ¿sale? Para eso se calientan tantito, ¿verdad? Para que prenda el sabor. Por eso se calientan un poquitito. El comino no se lo puse porque el comino está en polvo y entonces me voy a tardar en hacerlo. De hecho, ya huele. ¿Les huele a ustedes? Sí, luego prendas el sabor así. Sí, sí me huele. Exacto. Hasta te puedes comienzo a hacer una limpia en tu casa. A ver, chicos, ¿ya les olió? Sí. ¿Ya les olió el jueves, señores? Sí, sí, sí. Es jueves, ¿eh? Es que se huele a casa. Hay que bañarse hoy. Exacto. Porque hoy toca. Hoy toca, exacto. Hoy toca, mañana también. Hoy toca todo, hoy toca comer, hoy toca conocer qué es el chilacayote. Disfrutar de la familia y... Y ahora sí que agarrar el chilacayote también toca. Claro, claro. El chilacayote es un... Si es la primera vez que lo comen y lo consumen, es muy carnudo. Imagínense que van a tomar la parte del agua del chayote y la parte carnuda de la calabaza. Ah. Entonces, hay muchos lugares que sustituyen la carne y con el puro chilacayote... Para los que son vegetarianos. Vegetarianos y los que no, ¿eh? También. Ay, no, aquí comemos harta carne. Sí. Aquí comemos mucha carne. Sí, mucho, mucho. Norteña, Norteña. Perdón, perdón. Le voy a poner un poquito de grasa a nuestro adobo. ¿En qué más de...? ¿Le podemos pedir que nos ayude? A ver, vamos a ayudar. Tú de este lado con las tortillas. Ayudas con las tortillas, por favor. Y, Rafa, ¿me ayudas? Claro. Mira, tengo un cucharón. A sacar el brazo, chavo. Órale, va. Ya le puse grasa y lo que vamos a hacer es una manera muy fácil. Vente, Rafa. Te estoy ayudando, chavo. Ah. Te estoy ayudando, chavo. Es que como ya tiene algo muy peculiar en el programa, que son tus brazos, ¿no? Ah, sí, yo no sabía. Me puedes ayudar. Claro. Y una manera muy fácil de bajarlo. Aparte de que este Artur te va a poner una música romántica, le tienes que bajar así. Esto es para esto, ¿verdad, chef? Ajá. Vamos a ponerlo de este lado. Y vamos a recapitular. Así, así. No, lo ponen a ti y a mí. Ay. Cámara lenta. Ay, no, les encanta. No, sombra de amor. Ay, ahí están todos los... Eso. Ya sentí. Ya sentí. Pónganlo durante el corazoncito. A ver. Sí, por favor. Exacto. Ahora, bájalo y vamos a hacer una recapitulación ahí en casa. Lo importante de que las especias vayan al calor es que tengan un aroma más... Prende el sabor. Prende el olor y el sabor. Ya pueden adelantar el guajillo cuando está suavecito y guarden las semillas de los chiles porque pueden hacer un aceite aromatizado. Entonces, bien, le van a agregar las costillas. Sí, muy rico. Échame el chila cayote. Ok. Ahí al... No me lo vayas a aventar a mí. ¡Ah, te echo el chila cayote! Y... ¡Chef! Ahí está. Más caldito. ¿Qué queremos? Que nada más el chila cayote esté... Este... Cozy. Cozy. Y es todo y sal y pimienta. Y de ahí, mira nada más cómo queda con unas tortillas. Hay unas tortilletas por ahí. Sí, aquí hay una tortilleta. Pásamela, pásamela. La tortillera, el tortillero, todo el rollo. Todo junto, venga aquí. El tortillero, todo el rollo. Porque te voy a explicar qué pasa. Nos van a acompañar acá, Enrique. Tengo usted, tengo usted. La noticia porque yo veo a mi Enrique, lo veo... Ay, hermo herido. Mira.